El Instituto de Investigaciones para el Desarrollo del Arte en Venezuela, Yave, estará presentando aquí en la Casona Cultural Aquila Nasoa la pieza infantil La Panadera Maravillosa. Y ahora entrevistaremos a la actriz de esta pieza que nos va a estar hablando un poco sobre esta hermosa actividad. Y Libel, bienvenidísima a Curiosidad del Teatro Estudio. Hola, un placer saludarles, ¿cómo están? Muy bien, háblanos un poco sobre qué nos presentarás aquí en la Casona Cultural Aquila Nasoa. Es un espectáculo de títeres y magia para todo público, para los niños, para las niñas, y bueno, también para la gente que viene, para todo el mundo, realmente para todo el público. ¿De dónde nace la idea de La Panadera Maravillosa? Y háblanos un poco sobre la pieza de teatro de títeres. Te cuento, es una versión libre de una obra que escribió un dramaturgo titiritero argentino. Javier Villafañe. La obra originalmente se llama El panadero y el diablo, y yo quise suavizar el trabajo, primero colocando un personaje femenino, y segundo, hablando de los valores a través de la maldad, de la bondad, de la unidad, del amor, de la transformación social. Entonces eso me interesó mucho. Es una pieza muy simpática, muy alegre, muy colorida, muy divertida además, entonces creo que la gente lo va a disfrutar muchísimo. ¿Aproximadamente cuántos títeres van a estar en escena? Y además de eso, ¿cómo te sientes también estar aquí en la Casona Cultural Aquila Nasoa? Ay, yo feliz de estar aquí. Yo adoro este lugar. Hemos estado en algunas ocasiones y nos tratan muy bien. Es un lugar además hermosísimo. Siempre veo a la gente feliz estando aquí en este espacio. Es muy bonito. Y bueno, participan tres personajes. El presentador, y por supuesto la panadera maravillosa, y además Diabolín, que es un personaje muy simpático, muy colorido, que además hoy va a aprender una lección muy importante. También, ¿qué mensaje le daría a todos esos niños, niñas y jóvenes que quieran unirse al mundo de las artes? Y también quiero que me cuentes, ¿cómo te iniciaste tú en tu carrera como actriz y como titiritera? Bueno, yo me inicié primero como actriz desde muy joven, a los 16 años ya estaba en un grupo de teatro. La primera vez que vi una obra de teatro me impactó de tal manera que yo decidí dedicarme a eso el resto de mi vida porque sentí una conexión muy especial. Y dije, yo quiero hacer eso, quiero estar allí. De hecho, entonces luego me profesionalicé en la Escuela Juana Sujo, luego estudié en la universidad, letras. Y bueno, en el transcurso de todo ese tiempo estaba haciendo teatro. Tengo más de 23 años haciendo teatro porque, bueno, empecé bastante pequeña, sí. Y que te puedo decir, estoy muy contenta. Muy contenta, muy satisfecha de mi trabajo, de realizar lo que amo, lo que me apasiona. Creo que es un regalo que me ha dado la vida al poder vivir de lo que yo realmente amo hacer, que es contar historias, que es transformarme en otros personajes, que es decir cosas para la reflexión de la sociedad, hablar de los valores. Creemos mucho en la transformación a través del arte. Los títeres es una poderosísima herramienta para eso. Además, hacemos magia. Eso le da un especial color, el impacto en los niños. Quedan muy felices. Y nosotros también, de recibir toda esa energía linda de ellos, quedan impactados siempre con los títeres. Yo los invito a ver y apoyar el trabajo con los títeres porque es realmente alucinante lo que podemos lograr. Los niños dejan a un lado la computadora, la tablet, el teléfono, y en ese momento están allí, conectados con los personajes, con las historias. Por eso es tan importante lo que decimos, las palabras que utilizamos, los mensajes que damos, porque tenemos una corresponsabilidad como artistas. Y es llevar mensajes de belleza, de amor, de bondad, de unidad, de transformación, siempre para edificar una mejor sociedad. En eso IAVE cree fervientemente. Y esto ha sido, digamos, que traído, llevado a nuestro corazón a través de la mano del maestro Alberto Ravara, nuestro maestro fundador, y que cada vez que estamos acá en estas presentaciones, él también está con nosotros. Así es. Para finalizar, díganos sus redes sociales y quiero que nos hable un poquito nuestra queridísima panadera maravillosa, las cámaras que están presenciando esta entrevista. Vale, perfecto, claro que sí. A ver, vamos a hacerle la transformación, vamos a enfocarla a ella, y a ver, ¿qué te parece si cantas una canción? Sin zapato y sin dinero, panadera, ¿dónde vas? Voy a la panadería porque tengo que amasar un pan para cada vecino, ni uno menos, ni uno más. Tengo el pancito sobado, el pancito campesino, y por supuesto, el pan canilla para usted y toda la familia. Los invitamos a ver la panadera maravillosa y venir siempre a la casona cultural Aquiles Nasoa, un espacio creado para ustedes, con amor, con mucha ternura y, por supuesto, con mucha pasión. ¡Eso! De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Éxitos en la presentación del día de hoy y ustedes no se despeguen de su pantalla si acompáñenme a disfrutar de esta hermosísima pieza de teatro infantil, La Panadera Maravillosa. La Panadera Maravillosa.